Yo me gané el lugar para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en la prueba de tres metros sincronizados, en una prueba histórica para nuestro país, porque desde Atenas 2004 no se daba esta prueba para México. Melanie Hernández y yo la ganamos desde Wanyu 2019, que es un campeonato del mundo, en donde fuimos tercer lugar en ese campeonato del mundo. Ahí solo había tres lugares, para todo el mundo solo había tres lugares y nosotras nos ganamos ese lugar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y creo que hicimos como la parte más difícil para asistir a los Juegos Olímpicos, ganarle a más de, estuvimos compitiendo con 24 países, le ganamos a 16 para poder estar dentro de esa y que solo vayan los ocho mejores competidoras a los Juegos Olímpicos. Fue una plaza olímpica que nos costó mucho trabajo y lo que quiero recalcar es que en todos los ciclos olímpicos pasados, quien se ganaba su lugar con medalla en clavos sincronizados o en individual, ya tenía su pase directo a los Juegos Olímpicos. Eso ha existido desde siempre, desde que yo voy a los Juegos Olímpicos, no es una cosa de hoy, siempre ha existido eso. Quien se gana su lugar con medalla tiene su pase directo a los Juegos Olímpicos. En las pruebas individuales tenían la oportunidad de quedar dentro de los seis mejores. Quien no quedara dentro de los seis mejores no se les podía dar pase a los Juegos Olímpicos y tenían que seleccionarse. Clasificamos, estamos felices, contentas, viene esto de la pandemia. Después del Campeonato del Mundo fuimos a la Serie Mundial en donde vamos las ocho mejores del mundo y fuimos segundo. Eso quiere decir que ya les habíamos gustado mucho a los jueces que esta pareja de Melanie Hernández y yo estábamos causando un efecto positivo después de que en esta prueba no existía México en muchísimos años. Habíamos hecho lo más difícil que en un deporte de apreciación los jueces crean que México podía pelear una medalla. Y eso fue lo que nos dejó esta Serie Mundial. Después de la Serie Mundial llegamos a México, competimos en el Nacional en donde estuvieron obviamente todas las competidoras de México y nosotras ganamos ese Campeonato Nacional para ir a la Copa del Mundo del próximo año. Se viene esto de la pandemia en donde a todos los deportistas, a todo el mundo, a todas las personas nos afectó muchísimo. En mi caso yo me enfermé de COVID en diciembre, me dio neumonía y tardé mucho en poderme recuperar. Tuve que tomar mucha cortisona para que mis pulmones se pudieran desinflamar. No pude hacer ejercicio en muchísimo tiempo, pero aún cuando me dio el neumólogo luz verde para empezar a entrenar, ahí empecé a entrenar sin perder ningún día. Me costó muchísimo trabajo regresar a la alberca, regresar a tener condición física, pero lo logré y cada vez me sentía mejor. Obviamente estaba muy hinchada. A veces me preguntaban qué pasaba, por qué estaba tan hinchada, qué me había hecho, pero en realidad fue el tema del COVID. Ahorita ya me siento mucho mejor, ya tengo mucho tiempo que me deshinché por completo. Y eso me dejó muy tranquila porque estaba ya lista y preparada para ir a los próximos Juegos Olímpicos. El problema de todo esto fue que nunca hubo un criterio para clasificarnos a estos Juegos Olímpicos. De parte de la Federación Mexicana de Natación nunca hubo un criterio certero. Siempre estuvimos en incertidumbre de no saber qué día se iba a hacer o si se iba a hacer. Nosotros, tanto Melan y yo, desde que regresamos del Mundial, hablamos con ustedes, medios de comunicación. Les dijimos que nosotros queríamos esa plaza, que nos merecíamos esa plaza, porque nosotras la habíamos ganado. Y así fue como la pedimos siempre. La pedimos también a la directora de la CONADE, a la Federación Mexicana de Natación. Y todavía en ese entonces ellos nos decían, muy seguros que sí, que esa plaza iba a ser de nosotros. Nosotros, con el paso del tiempo, volvimos a preguntar y ya nos decían que no era tema, más bien la directora de la CONADE nos dijo que no era tema de ella, que el Comité Olímpico era el que no nos quería dar esa plaza olímpica. Entonces yo fui directo al Comité Olímpico, porque me llevo muy bien también con Carlos Padilla. Fui con ellos y les pregunté cuál era el problema, por qué no me querían dar esa plaza rumbo a los Juegos Olímpicos. Y ellos me dijeron que no era problema de ellos, que ellos nunca dijeron que no me querían dar esa plaza, que más bien ellos esperaban que la Federación Mexicana de Natación avalara ya esas pruebas para poder contemplar que esas plazas ya tenían nombre para cada uno de nosotros quienes las habíamos ganado. Y en este proceso, hablando con Luz María Chávez, que es colaboradora de la CONADE, también de la directora de CONADE, hablando conmigo me dijo, ¿sabes qué? Es que ahí cometiste un error al ir al Comité Olímpico, eso no le gustó para nada a la directora de CONADE, entonces pues es un error tuyo. Yo no le había tomado tanta importancia, porque lo único que hice fue ir a donde ellos me dijeron que eran los que no me querían dar esa plaza olímpica, bueno, a mí y a Melanie, y así fue como sucedieron las cosas. Ese fue el primer, yo creo, molestia que tuvo la directora de CONADE directamente conmigo, el que tuviera que ir con el Comité Olímpico a preguntarles por qué no me daban esa plaza, ahí fue la primera vez que se molestaron conmigo. Después, ustedes saben que nos encerraron en el Senat, en una burbuja, en donde la misma CONADE, con esta amenaza, en donde dijeron, quien no se meta a esta burbuja desde ahorita hasta los Juegos Olímpicos, no va a ser considerado para ir a Juegos Olímpicos, no va a ser considerado, tienen que estar aquí adentro de esta burbuja. Con este tipo de acción, de este tipo de amenaza, porque nos lo dijeron muy fuerte, muy grosero, yo tengo una hija, mi caso no era el mismo de los demás, tengo una hija de tres años, yo no la puedo dejar sola por completo, entonces, en este entendido, yo mandé una carta a la CONADE en donde decía, no estoy de acuerdo porque no puedo dejar a mi hija tanto tiempo, pero claro que quiero ser considerada para ir a los Juegos Olímpicos, he entrenado muchísimo, me he esforzado, yo me gané mi lugar, y quiero reiterar ese lugar, entonces no vi respuesta de CONADE, me metí a la burbuja el tiempo que ellos quisieron, tal como ellos decidieron que fuera así. Hablando con ella, yo pregunté directo a la directora de CONADE si era algo personal, en el que me hicieran estar encerrada en el cenar, porque pues ella sabía que yo era mamá, que mi caso no era el mismo que los demás, ella dijo, no, no es nada personal, simplemente es porque los estamos cuidando del tema de COVID, le dije, Ana, yo hablando contigo de frente, hace un año me dijiste que esa plaza era mía, quiero saber por qué no se ha hecho oficial, ella siempre dijo, esa plaza es tuya, claro que es tuya y la vamos a defender y todo, pero pues es cuestión de la federación, la federación tiene que avalar esta prueba, esta plaza. Y ahí yo ya notaba que había una molestia, como una molestia más fuerte de CONADE hacia mí, yo no entendía muy bien ni por qué, pero sabía que había una molestia muy grande y empecé a analizarlo y también ya sé por qué fue esa gran molestia, fue porque Luz María Chávez, que es la que les comento que es colaboradora de ella y de CONADE, me hablaron por teléfono hace un año para que yo pusiera en mis redes sociales una carta en donde querían que explicara por qué no quería que se desapareciera FODEPAR, el FIDEICOMISO. Yo no podía hacer eso, no me nacía hacer eso, porque el presidente nunca dijo que nos iba a dejar a los deportistas sin apoyo, más bien era una reestructuración que se iba a hacer, ya no se iba a llamar un FIDEICOMISO, no se iba a llamar FODEPAR, pero no nos dijo nunca que nos iba a dejar sin apoyo y así fue, nunca nos dejaron sin apoyo, solo fue una reestructuración, pero yo no me quería prestar, no quería meter las manos al fuego por esta investigación que les estaban haciendo de falta de transparencia en este FIDEICOMISO del FODEPAR, de parte de CONADE, de parte de la directora de CONADE, entonces yo no quería meter las manos al fuego a este pleito que no era mío, que ni siquiera me consta si hubo esos desvíos millonarios, este tema de exhorto, de secuestro de parte de la directora de CONADE, no me consta, es algo que no sé si sea verdad o mentira, pero yo no podía subir esa carta a mis redes sociales porque no podía apoyar este tema. Finalmente es algo que ellos tienen que arreglar, que se tiene que arreglar para que esos desvíos de recursos a los deportistas, a los atletas se aclare y nosotros sepamos en dónde está todo ese dinero perdido, se tiene que investigar, yo exhorto a las autoridades que se aclarezca este tema, pero en realidad es algo que a mí no me consta y que yo no podía apoyar. Ya entra el partido, el Partido Verde a ayudarme, más bien fue porque una carta que nos hacen firmar a nosotros como atletas para tener nuestras becas, para seguir teniendo nuestro apoyo, es una carta compromiso. Siempre la firmamos cada año. Cada año, desde que yo estoy en CONADE, encima, desde que se empieza a hacer esta carta de compromiso, nunca había existido un párrafo en esa carta en donde dijera que no podías ser servidora pública, que no podías ser servidora pública y que si tomabas esa decisión, tú perdías, pierdes obviamente todos tus apoyos, todo lo que CONADE te da, que es nuestras becas, nuestro servicio médico, todos nuestros viajes, la oportunidad de salir a foguearte, de tener trampolines, alberca digna en donde entrenar y todo esto. Obviamente yo fui con el partido porque yo desde abril estoy con ellos, desde abril se hizo mi inscripción como diputada plurinominal y tuve que hablar con ellos. Ellos me dijeron que eso no estaba bien, que no lo podía firmar. Entonces fue cuando el partido se tuvo que meter en esto y esta carta me la dieron en mayo. Entonces yo ya había firmado, yo ya me había inscrito como diputada plurinominal por el Partido Verde y esta carta me la dieron en mayo. Entonces obviamente que era una carta que yo no podía firmar. Es una carta que normalmente nos las dan en enero, que normalmente las firmamos antes de que empiecen todas las competencias del año, pero esta me la dieron hasta mayo. Entonces fue cuando Jesús Sesma del Partido Verde, fue cuando me dijo no la puedes firmar porque entonces estás renunciando a tu candidatura, a ser diputada plurinominal y no se puede. Entonces hablando con Ana, ella dijo que tenía que firmarla sí o sí, no había opción. Me estuvieron buscando, me buscaban en la alberca para firmar esa carta, en el edificio, es que en el escenario dicen talentos, pero es en el edificio en donde estábamos durmiendo, en donde estábamos viviendo. Ahí iban a decirme que tenía que firmar la carta. Bueno, yo les dije, dámelo para poderlo leer, dámelo para, pues por lo menos para dárselo a mi abogado y saber si la voy a firmar o no. Nunca me quisieron dar esa carta. Me dijeron, bueno, si la firmas, la tienes que firmar aquí. Entonces, pues inmediatamente dije que no. Logré tomarle fotos, fue por eso que el Partido Verde fue cuando se enteró. Lo único que sí quiero aclarar acerca de este tema, me quiero regresar tantito del tema de la diputación, porque lo mío fue plurinominal. Yo no me salí del Senar a hacer campaña, yo no tuve que hacer campaña. El Partido Verde me entendió perfecto que mi prioridad ahorita era llegar a Tokio, era llegar a los Juegos Olímpicos y pelear una medalla por mi país. Ellos me entendieron, me dieron la oportunidad de seguir adelante con mi sueño de deportista, de atleta y ellos me ayudaron en todo momento. Todos los videos que ustedes vieron en mis redes sociales o en el Partido Verde, todos los grabé en mi cuarto, todos los grabé dentro de la habitación del Senar. ¿Qué pasa cuando te esfuerzas tanto y cuando estás trabaje y trabaje y trabaje? Pues vienen lesiones, vienen lesiones muy fuertes que fue lo que le pasó a mi compañera Melania Hernández. Ella tenía una lesión en un hombro que justo en la Copa del Mundo no pudo competir y dijo, quiero guardarme para más adelante, para mi plaza individual también. Quiero guardarme para México. Llegamos a México, tenía la complicación del hombro, pero tenían que hacer un procedimiento en donde tenía que descansar. No podía ser que le hicieran la infiltración y al otro día empezar a entrenar y nada. Y como no teníamos una fecha, certidumbre de lo que iba a pasar, pues se posponía y se posponía y cuando llega a internarse a esta burbuca del Senar, Melania Hernández llegó con vértigo, cosa que ya le había pasado una vez anterior. No podía moverse, no podía pararse de la cama. Yo la vi muy mal. los doctores de la doctora Andrea estuvo muy al pendiente de ella, al pie del cañón, pero era algo que se tenía que curar con tiempo. Entonces duró bastantes días, enfermas, semanas, muy enfermas, sin poder moverse bien, sin poder ni siquiera abrir los ojos. Y la verdad es que no podíamos tener una planeación para los Juegos Olímpicos. No tuvimos descanso, no tuvimos descanso físico, no tuvimos descanso mental y eso nos mermó claro que en todo lo que teníamos que hacer. Con la de había sido muy claro en su amenaza que si no estabas dentro de la burbuja del Senar no ibas a ser considerado para ir a Juegos Olímpicos y hubo personas que llegaron a este control técnico a los cinco días cuando se anunció esta convocatoria dos días antes, una semana antes de que se diera este control técnico. Nosotros estuvimos ahí encerrados todo el tiempo, ni siquiera sé bien cuántos días pero estuvimos muchísimos días encerrados y aún así todos tuvieron la oportunidad de entrar a ese selectivo. Nosotros nos venimos preparando desde siempre, desde que yo regresé después de haber sido mamá nos estamos preparando para este momento, para este sueño que era llegar a estos Juegos Olímpicos. nosotros no nos preparamos un mes antes, nosotros no nos preparamos, no nos metimos un mes antes de la burbuja una semana antes, nosotros venimos preparándonos mucho tiempo antes y no para un selectivo y no para un control técnico sino más bien para Juegos Olímpicos porque ese es nuestro sueño, era nuestro sueño llegar y pelear una medalla para nuestro país pero bueno, al fin así serían las cosas, nosotros sí ganamos ese lugar desde el Campeonato del Mundo y por una competencia que no nos fue tan bien pues parece que la gente dice que no nos ganamos nuestro lugar pero si se fijan nosotros ganamos los nacionales, nosotros ganamos en el mundial, nosotros ganamos en la serie mundial entonces no sé por qué están diciendo que nosotros no nos ganamos ese lugar, por eso es que les explico. Hay mucha gente que dice que yo no apoyo a estas nuevas generaciones que no me interesa apoyar a las nuevas generaciones pero claro que sí y lo puedo demostrar hasta con mis medallas olímpicas que la gané en mi segundo lugar olímpico al lado de una niña de 15 años en ese entonces que era Alejandra Orozco y que creí en ella, que creí en su talento, que creí en estas nuevas generaciones y que nos juntamos y hicimos algo muy grande. En el tema de Gabriela claro que en esta escuelita de clavados que teníamos en el Se Forma ella fue una de esas niñitas de estas nuevas generaciones que yo dije esta niña tiene talento tiene que entrenar tiene que entrenar con los grandes y yo fui con la mamá y le dije señora su hija tiene un gran talento llévela a la Ciudad de México en La Paz era muy difícil por el tema de la infraestructura pero sin lugar a dudas para mí fue un gran apoyo el que el que pude dar a estas nuevas generaciones también compitiendo al lado de Melanie Hernández que es mucho más chica que yo con la misma Dolores Hernández que la quiero muchísimo que es una gran amiga y que hicimos cosas grandiosas fuimos campeonas panamericanas y que y que me ha encantado la idea de ayudar a estas nuevas a estas nuevas niñas que vienen impulsando muy fuerte y que en algún momento muchas de ellas me han dicho Pau yo quise ser clavadista porque yo te vi porque yo quería ser medallista olímpica igual que tú y eso me llena de mucha emoción de mucho orgullo porque puse un granito de arena en cada una de las mentes de estas niñas y de Aranza Vázquez que te puedo decir es una niña que ha roto con con todo lo que hemos pensado con el prototipo de clavadista que nosotros pensábamos que tenía que ser para llegar a ser llegar a pelear con los mejores del mundo y es una niña muy alta es una niña sumamente fuerte pero sumamente talentosa también que se ve bonita haciendo clavados que hace clavados increíbles y que vaya a sus primeros Juegos Olímpicos pues claro que me llena de mucho orgullo yo espero que les vaya muy bien las dos tienen para hacer un gran papel lo bueno de ellas es que están muy chiquitas que van a aprender mucho de estos Juegos Olímpicos y que estoy segura que para los próximos también van a ir ya renovadas con más experiencia y hacer un gran papel por nuestro país todavía no lo sé quiero curarme quiero ustedes saben que el deporte de alto rendimiento es sumamente exigente exige tu cuerpo al 100% entonces quiero quiero ver mi cuerpo quiero ponerle atención a mi cuerpo así como lo hice después de Londres 2012 en donde me operé de la rodilla porque tenía mucho dolor en la rodilla me operé de los ojos en este momento también tengo tengo que ponerle atención a mi cuerpo curarme físicamente al 100% de tantos años dedicarle a lo que más me gusta y pues ya después veremos qué pasa que la rodilla y pues ya después que la rodilla se puede ya después la rodilla y pues ya después la rodilla se puede